Venga, vamos allá. A ver a gordita esta si me queda bien. Parezco un elfo. Bueno, vamos a intentar. Corte. ¿Qué hay, amigos? No, 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 no. Hay que mirar a la lucecita, no a la pantalla de al lado, que si no parece que estoy mirando al vecino del fútbol. ¿Qué hay, amigos? Por fin llegó la Navidad. Y aquí estoy con mi atuendo navideño, junto a un Belén. Ahora me da caras pena. O sea, a lo mejor que me acabe la voz un poco, o que como sigamos teniendo tomas falsas, la verdad es que no sé cómo voy a acabar, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer otra toma, a ver qué pasa. Ya. ¿Qué hay, amigos? En fin, llegó la Navidad. Nada, corten. No, no, no. ¿Qué hay, amigos? Por fin llegó la Navidad. Y aquí estoy con mi atuendo navideño, junto a este Belén, que como sabéis, es tradicionalmente español. Y las buenas tradiciones no hay que perderlas nunca, lo mismo que los buenos vinos, como este que tengo aquí. Aprovechando que tengo esta copa, voy a desearos una feliz navidad y un próspero año nuevo. Sé que para muchos de vosotros no ha sido un buen año, sin embargo, habéis estado siempre ahí al otro lado junto a mí, siguiendo mi canal Biologo en la Red, y por eso mismo, y por esa amistad en la distancia que nos une, quiero sacaros una sonrisa. Así es que se me ha ocurrido hacer este vídeo con las tomas falsas de todo el año. Bueno, si os parece esta una buena iniciativa, simplemente ponedme un like o decídmelo en comentarios, y así cada año podríamos hacer algo así. Dicho esto, solo me queda brindar con vosotros, desearos, como he dicho, unas felices navidades, y bueno, esperad que os guste este vídeo, y si consigo arrancaros una sonrisa, me doy por contento. ¡Buah! Estos vinos españoles no están nada mal. Y ahora, hoy en Biologo en la Red, las tomas falsas. ¡Dentro vídeo! La cámara está un poquito inclinada también, y para obtener una mejor perspectiva, y bueno, vamos a ver si hay suerte. Para afirmar en la naturaleza, hay que estar siempre atento a todo lo que se mueve bajo nuestros pies. Ahora toca regresar por el río, después trepar, y por la senda hacia el coche. ¡Nos vamos! De la experiencia siempre se aprende, aunque a veces uno dude qué paso es el más adecuado para hacer un buen vídeo. ¿Qué hay, amigos? Me encuentro en la cascada conocida como salto de los órganos. ¡Enorme! ¡No te mante todo, uno debe ser perseverante! ¡Se va, se va, se va! Voy a intentar tomar un rengaje. ¡Se va! Bueno, el inicio... Bueno, el inicio de la ruta transcurre junto a la laguna con ceja... ¡Mierda! Lo tengo contra la luz, pero lo voy a intentar. Muy perseverante. Se está yendo, se va corriendo. En las hojas de los árboles con su mala... Extremadamente perseverante. Un momentito. Y al final uno siempre conseguirá su objetivo. Ahí lo tengo. Lo tengo. Lo estoy grabando. Ahí lo tengo, un macho. Lástima que... Cuando lo he visto, ha subido en una pareja con unos perros y se ha asustado. Lo tenía tiro. Muy bien, pero ha salido corriendo y... Bueno, por lo menos he tomado una imagen. Esto es la naturaleza. La fauna no pasa. Grandes ideas sin duda a las de nuestros políticos que en el año 2020 nos tuvieron confinados a causa del COVID. En rueda de prensa del 16 de marzo, el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias... En rueda de prensa del 16 de marzo, el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias... Expuso que no era necesario dejarse los zapatos en la calle o fuera de la puerta de casa cuando salíamos al exterior. Pero finalmente, aunque algo fofos, salimos a la naturaleza de nuevo. Eso sí, con algo menos de práctica y un tanto más patosos. ¡Gracias! 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 Y en biólogo en la red, aquel año, le expliqué con extrema claridad todo lo referente al COVID y a la pandemia. ¡A las pruebas me remito! Es noticia la actualidad la aparición de la vacuna contra el COVID, pero en esta ocasión es una vacuna genética. Es decir... Es que hoy, en biólogo en la red, lo que vamos a hacer es hablar de ella. Contar con mucho... Para vídeo. GoPro para vídeo. Sí, sí, ya sé que a veces las cosas no se entienden a la primera. Pero yo, por repetir, que no quede. Es noticia de actualidad la aparición de una vacuna contra el COVID, pero en esta ocasión es una vacuna diferente. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el virus COVID? Pues muy sencillo, que el virus COVID es un virus ARN. ¿Y qué significa esto? Pues nada, que realmente el virus, que es un organismo, un ser, una partícula, muy sencilla, consta únicamente. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el COVID? Pues muy sencillo, que el COVID es un virus ARN. Exactamente, el COVID lo que es, es una envoltura protectora de los lípidos y proteínas que en su interior lleva el mate. ¿Qué hay amigos? Como veis, estoy junto al carter... ¡Corten! ¿Qué hay amigos? Pues como veis, voy a iniciar la cena de la... ¡Ah! ¡Corten! ¿Qué hay amigos? Como veis, estoy junto al carter... ¡Ah! ¿Qué hay amigos? Como veis, estoy en el carter indicativo de inicio de la ruta... De la senda de la Laguna Blanca. ¡Corten! ¿Qué hay amigos? Como veis, estoy junto al carter indicativo de la senda de la Laguna Blanca. Bueno, os ha gustado el vídeo, espero que hayáis sacado muchas ideas útiles. Si es así, espero vuestros likes y por supuesto, que os suscribáis, si todavía no lo habéis hecho, a mi canal para que podáis seguir al tanto de nuevos vídeos de esta y otras temáticas sobre naturaleza, filmación de naturaleza y biología. Venga, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao!